La verdad que es algo muy, muy bueno que los chicos puedan ver que todavía existen personas, entidades que quieran cuidar la naturaleza, ¿no es cierto? Lo poco que queda de misiones de CEL. Yo amo que gracias a Dios está este lugar que los chicos ven, conocen, que existe la naturaleza. Son visitas que pudimos organizar junto a Yacyretá para hacer educación ambiental en un área protegida, privada. Es una reserva de usos múltiples, por eso hacemos hincapié tanto en la conservación como en la forma de manejo sustentable del área. Gracias.